¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy es domingo, 4 de mayo del 2020. Hoy estamos empezando un nuevo mes, así que es hora de ver más sobre inglés y el simple condicional. Vamos con las oraciones negativas. En el condicional simple también podemos escribir en forma de negación. La estructura es bastante sencilla y similar a la que ya hemos trabajado. Sujeto más would. Miren, esto es lo único que cambia. Al would le agregamos n' t. Eso es lo único que tenemos que hacer adicional para volver negativa una oración en condicional simple. Es muy fácil. Después sigue el verbo y después el complemento. Un ejemplo. She wouldn't travel to China. Ella no viajaría a China. Wouldn't. Wouldn't hace de no viajaría. The nurses wouldn't run in the stadium. Las enfermeras no correrían en el estadio. I wouldn't sleep in the bank. Yo no dormiría en el banco. The clowns wouldn't work in jail. Los payasos no trabajarían en la cárcel. The sellers wouldn't sell a broke card. Los vendedores no venderían un auto dañado. We wouldn't eat ducks or cats. Nosotros no comeríamos perros o gatos. Como ven, la forma es bastante simple y sencilla. Lo único que tenemos que hacer es agregar wouldn't. Agregarle n't al verbo auxiliar que ya estábamos utilizando al momento de construir oraciones de condicional simple. Muy fácil. Ahora pasemos a la forma interrogativa. En las oraciones interrogativas, si se sufre un pequeño cambio en la estructura, como en todas las interrogativas, en inglés, nosotros pasamos el verbo auxiliar adelante. Would, would, seguido del sujeto, seguido del verbo, el complemento y por último el signo de cierre de interrogación. En inglés siempre hacemos esta misma maroma o estrategia. Pasamos adelante el verbo auxiliar. Miremos los ejemplos. ¿Ellos beberían cerveza toda la noche? Tenemos dos formas de responder. Yes. They would. Sí, ellos beberían. No, ellos no beberían. Es muy fácil también establecer estas oraciones en interrogativo, las respuestas, perdón. Porque, si yo digo sí, si hago afirmativo, tengo que escribir el verbo auxiliar en su forma afirmativa. Would. Pero si yo digo no, debo escribir el verbo auxiliar en la forma negativa. Wouldn't. Es bastante simple y sencillo. Miremos otro ejemplo. Would the butcher dance with the shoemaker? ¿El carnicero bailaría con la zapatera? Si es afirmativa, yes, he would. ¿Por qué he? Porque aquí decimos el carnicero y se equivale a él. Yo aquí pude haber escrito yes, debo, share, would. No hay problema en la forma como yo lo hubiese escrito. Significaría yes, he would. Sí, él bailaría. Pero si no, yo utilizo no, he wouldn't. No, él no bailaría. Como en la ecuación anterior yo pude haber utilizado no, debo, share, wouldn't. No, el carnicero no bailaría. Pero no hay ningún inconveniente con cualquiera de las formas que aquí están aplicadas. De momento, niños, eso es todo. Espero que hayan aprendido muchísimo. Las estructuras del interrogativo y del negativo son bastante simples. Hay que practicar un poco y verán que fácilmente aprenden a diferenciarlas y escribir las oraciones. Dentro de poco vamos a empezar a hacer mayores ejercicios de aprendizaje sobre este tema. Así que espero que se estén preparando. De momento los invito para que revisen las guías para las actividades que allí nos establecen y para más información al respecto. Yo de momento me despido y espero que estén aprendiendo muchísimo. Nos vemos en la próxima clase, niños. Chao. Chao.